Música Eres el amor, eres el calor que en primavera siento en mi Quédate a mi lado, cada amanecer un nuevo sueño entre tú y yo Uy, quédate a mi lado Uy, quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Uy, quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Eres el amor, eres el calor que yo añadaba, te encontré Mírate a mi lado, respira junto a mí, siento ese latido de este amor Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, quédate a mi lado, corazón Quédate a mi lado, corazón